¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Siempre fue el más listo de la clase! Hombre, hay que reconocer que ha tenido suerte, ¿eh? Ha jugado a la lotería esta semana, seguro, porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar. ¡Es su segundo gol en esta competición! ¡Suscríbete al canal!